¡Hey Panda! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video, estamos en Road to Rain. Entramos ahora por la parte de la plataforma secreta, por la salida secreta del nivel anterior. Recuerda que así podremos sacar todas las gemas de este nivel. Recuerda que antes ya habíamos sacado solamente el cristal, pero como no podíamos entrar por otro lado, para terminar todas las cajas, no pudimos sacar las gemas correspondientes. En esta ocasión vamos a sacar la ruta de muerte número 3, la gema 23 y 24 de este nivel. Recuerda que es importante que entremos por esta plataforma, así es que si tú mueres en esta plataforma y se te acaban las vidas, recuerda que tienes que entrar por la salida secreta de Dignit. Hay que tener mucho cuidado en este nivel, porque muchas veces podemos no venir bien los saltos o las formas en que estamos accediendo a las plataformas estas que se caen. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Recuerda que a estos lagartos con algo en el cuello tenemos que barrerlos. Recuerda que no les puedes girar y no les puedes saltar encima, hay que barrerlos porque si no te van a matar. Hay que tener cuidado con eso. Recuerda que todas las plataformas de piedra roja también se caen. Entonces hay que tener cuidado en no morir. Recuerda que si tú quieres llegar a la ruta de muerte, debes llegar sin morir en el nivel. ¿Por qué? Porque si no, no va a salir la plataforma. Si a ti no te sale es porque ya moriste y estás continuando el nivel. Tienes que salir hasta la plataforma de la salida secreta y volver a entrar para poder, para que vuelva a aparecer la ruta de muerte. Hay que tener cuidado con eso y no te confías. También recuerda que a estos primates también nos avientan troncos y hay que tener mucho cuidado. Como verás, yo no tuve cuidado ahí porque no escuché bien el sonido y por eso me dio el tronco. Hay que tener mucho cuidado y estar atentos con el sonido del rebote del tronco. Y así conseguimos la gema de la ruta de la muerte, banda. Recuerda que ahora vamos a conseguir la gema normal y natural del nivel. En el cual tendremos que regresar hacia esta forma. Porque si ves y te das cuenta que esta es la parte donde entrábamos en el nivel Road to Ring y no teníamos lo demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí vamos a conseguir ya todas las cajas para terminar y que nos den la gema de completar las cajas del nivel. Hay que tener cuidado con las plataformas rojas que se caen. Recuerda estar atento al espacio que tienes entre el enemigo y tú cuando te vayas acercando para que no te vaya a tocar sin querer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora en la bonificación tenemos que estar atentos a los saltos. Recuerda seguir usando en el mando no tu joystick, no tu palanquita. Hay que usar los botones de dirección que están abajo. En el caso de Xbox y en el de Play supongo que están arriba. Hay que tener cuidado en los saltos que vamos a dar. Recuerda siempre dejar presionado el botón de A cuando des un salto para saltar más alto. Y más lejos podremos llegar. Hay que tener mucho cuidado cuando mires el tiempo con estas estatuas que lanzan. Son llamas porque el espacio que nos dan de tiempo para poder saltarlos es muy poco. Así que hay que tener cuidado. Recuerda romper también todas las TNT. Las TNT cuentan como cajas. No te confíes. Ahora ya tenemos todas las cajas y nos tienen que dar la gema. Casi muero ahí. No me había dado cuenta. Entonces así conseguimos la segunda gema de este nivel. Road to Ring. Banda, recuerden seguir viendo la guía. Nos vemos en el siguiente video. Banda, cuídense mucho. Nos estaremos viendo pronto. Recuerda darle like, suscribirte, comentar. Nos vemos en el siguiente video. Banda, cuídense y denle amor a todos los videos. Nos estaremos viendo pronto. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.